¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Shagland, chicos, vamos a probar Frontier. Nunca lo he probado, la verdad. No, 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 no. ¿Cómo borro este personaje? La verdad que ni sé, me dieron un personaje... Oh, este juego tiene, parece que... parece que tiene muchos bugs, no estoy seguro. ¿Cuánto cuesta? Quiero solo ver una cosa, ¿cuánto cuesta esta hueá? Lote de batalla, pase de 25 batalla y 25 niveles. ¿Cuál es la impredencia? Las recompensas de espacio de batalla no suponen ninguna ventaja a nivel tope de activo. Quiero solo ver a A, porque no entiendo cuál es la diferencia entre esta hueá. Consiguiste establemente este objeto valorado en más de 8000 PAOS. Traje especial, emisiones, traje señal de óxido de herramientas, de reflexión, dientes, cierra, arma delante, estera, medicación de PA. Su pase de batalla y desbloquea más de 75 a la compensación y lleva 3,75 y 150 horas de juego. Lo que quieres más rápido, puedes usar PAOS para comprarse un nivel siempre que quieras, si no hay muerto más. Ya, y esto... Y esto dura... Fin de la temporada 3 en 24 días, o sea, dura un mes. ¿Desde qué serviría comprar... ...haces de batalla? Es la pregunta. Tienda y objetos. Cuervo. Maestro, zonbíos, de cielo, oscuro, partes, conjuntos, nunca, jamás. Tal vez eso... ...se da más. O sea, cuando esas dos cosas... ...pistolas, zonbíadas, ok. O sea, a ver. Créame... ...tal vez... ...comprar... ...o sea... ...yo creo que lo que podría haber... ...que realmente como que si te gustara... ...sería ese... ...y esos dos. O sea, 2.800 más o menos... ...es lo que te gastarías... ...o sea, en esto... ...más o menos. 2.800 son... ...30 dólares... ...te gastarías en eso. Ahora... ...por 60 dólares te dan... ...6.000 monedas, ok. ...y... ...acá te podrías comprar gestos... ...¿me entiendes? ... ...ahora... ...antes de comprar... ...o hacer cualquier mierda... ...eh... ...yo no quiero este personaje. ...ah... ...gestos... ...buscar compañero... ...y por qué... ...no lo puedo editar, weá... ...no puedo cambiar. O sea, no hay forma... ...de nada. Estos son amigos. ...ahora... ...fíjense... ...que no sé cómo editarlo. O sea, es como que... ...es como raro, porque... ...cómo... ...me pregunta es... ...cómo no voy a poder... ...crear mi propio... ...avatar, ¿me entiendes? ...me importa una mierda... ...no tengo nada... ...ok, perfecto... ...ok, no tengo absolutamente nada... ...pero... ...pero... ...que verga... ...por qué no puedo editar mi personaje... ...o sea, por qué tengo que ser mujer... ...ojo, no tengo nada contra las mujeres... ...o sea, pero... ...pero... ...pero... ...qué verga... ...bueno, da lo mismo... ...eh... ...no sé cómo cambiar... ...ni personalizar mi personaje... ...fíjense que se buggeó... ...bueno... ...vamos a jugar... ...y ver qué verga... ...por qué no entiendo que voy a... ...eh... ...que yo sepa mi perfil de... ...de Frontier... ...eh... ...no es mujer, ¿verdad? ...no es mujer, ¿verdad? Ok... ...hIP... ... ... Entonces, bueno, ya estamos acá No sé si Battle Royale Es lo mismo que Los gráficos molan muchísimo Como diríamos en español Español, joder, tío Ahora, vamos a ver si vale la pena Invertir en este juego O no, la verdad Me gusta, sinceramente me gusta mucho más que Que, ¿cómo se llama? Que Salta ¿Por qué? Ah, aquí no puedo hacer nada Me gusta mucho más que Que Battle Royale En serio Prefiero mil veces tener Tener estos gráficos No es broma Ahora Ahora No entiendo mucho De qué va el juego, ¿ah? Ojo ¿Cómo consigo balas? El ojo de la tormenta Se cierra en tres minutos ¿Aquí hay un arma? Hay un revolver Ok Ah, ok Ok, ok No entiendo ni un carajo Volver a la sala No entiendo No sé si Battle Royale Es el mismo juego que Jugar Lo vas a jugar Entonces Entonces no sé A ver, no sé muy bien Ojo Tal vez me conviene jugarlo Con No sé cuál es la diferencia ¿Por qué no lo viene No sé si comprarme el pack? Dice pack de deberes Pack de deslicios Palidad de armas delicios Historia de exclusión De fundador La ronda Ahora Entiendo que es como Battleground Una cosa por el estilo Solo que entienda Y tengo como un equipo de amigos Pareciera Pareciera No estoy seguro No voy a gastar plata por las puras Porque no me sobra plata Así que Quiero ver bien Si es que me gusta O no me gusta Como esto Que no entiendo Pareciera que Puedes recoger cosas Ahora La pistola es otra cosa Nada que ver con Ok Puedo esconderme Ajá Ok Que todo es digital Fíjense que interesante En serio Me gusta eso Ahora Habrán escudos Habrán Huevadas De mierda Tendré que jugar Con mi equipo Puedo agarrar un auto No Puedo agarrar un auto No No Pareciera que tengo que jugar Con mi equipo O sea Ahora Me parece raro Que no pueda agarrar un auto Ok Y acá al costado Están Las construcciones Que si se dan cuenta Las puedo ver Tengo puras pistolas Veamos Veamos Como no entiendo mucho Pero los gráficos están mortales Con una Sí Con una pistola Con una escopeta Ah Esas son la gente Que va muriendo Ok Entiendo Ahora El mapa Es este Y yo estoy Estoy corriendo Hacia mi equipo Que yo supongo Que es mi equipo Porque está marcado En el mapa No sería lógico No tener un equipo O sea Que tu equipo Si no fuera tu equipo ¿Cómo no pudiera marcar eso? Ok Interesante En serio Me gustó Me gustó Me encantó No ¿Qué es esta verga? Esta hueá Prefiero Bueno Tengo cinco alas No es que tenga Mucho No Prefiero Me ir desde la pistola Ahora No tengo más balas De esa arma ¿Cuál arma Pegará más? No lo sé No Este juego Está más chulo Que el otro Definitivamente Por donde lo veas Chicos Por donde lo vean Ese es amigo ¿No? Creo que sí Ok No entiendo para qué servirían estas mierdas Estar me es mejor Que la que Pero esto no sé Qué es Muy bien Vamos a pelear Vamos a pelearla hermano O hermana Parece que todos son mujeres Cuando parten Si compras algo Bueno Da la genialidad Yo también puedo construir Pero O sea Lo que compras Simplemente Es Como para verte bien Creo Nada más Un fusil Prefiero Prefiero a mil veces Esto Sí Eh Qué locura Bueno Que aló 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 Está herido Vamos Vamos ¿Dónde lo vean? Ah Lo vi Ok Entiendo Debería haber Tomado No importa Aquí he puesto 14 Que he puesto 14 Miren Esta es mi segunda Partida Así que no tengo Per idea La verdad Si es que estoy Jugando O ir O no Me mataron ¿Subí el nivel O no subí el nivel? Ah Soy nivel 2 Ok Y aquí No hay El modo fundador Bueno Yo leí Una hueá De un modo fundador Eh No son Moneas Solamente Tantas Ladas Tampoco Lo voy a pensar Un rato O sea Voy a A pensar Un rato Voy a jugar Otra partida Porque tampoco Quiero Como Comprar Algo Demasiado Rápido No estoy No estoy Seguro De todavía Como funciona El juego Bien Así que Quisiera Darle Un ratito Y ver Que onda Hasta el momento Está entretenido No me No me ha parecido Nada mal Y de hecho Me parece Mejor Que Me parece Mejor Que Battleground Es diferente Es diferente Más rápido Mejor Son 9 segundos Muy rápido Sin lag Una belleza De mundo ¿Se toque? ¡Ese cara es que no es loco! ¿Ven que vas a cerrar a los caras de los caras que te aplausos? ¡Más! 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 Vamos en un carrito! ¡Ahí! ¡Agora voy a morir! ¡Más! 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 Ahora es raro, es raro que... ...hayan abierto... O sea que me hayan cambiado de mujer a hombre de la nada. No sé por qué. Ahora es... Uff, ahí va cayendo más. ¡Más! ¡Más! ¡Vamos! ¡Nos! ¡Tú! ¡Más! ¿Por qué no se mueve? ¿Tengo balas? No tengo nada, ¿qué se sabe? ¿O te muevar? ¿Vale? La casa vacía esto… ¿Qué me sirve,avo? ¿Vale? ¡Ala, a la, a la! ¡Élá, a la! ¡Ala, a la! ¡Dónde? ¿Vale? De 데, a la ¿Vale? La casa vacía. ¡Todo mundo pula! ¡Vamos pular! ¡Vale, vamos pular! LesPare a la, a la, a la! ¿Vamos morrer, ¿vale? No hay trabajo, no hay trabajo. No hay trabajo, no hay trabajo. No hay trabajo. Yo sinceramente voy a dejarle a la voz de la gente porque yo detesto. Me mató. No tenía como hacer nada, brother. Solitario, hermano. No me gusta jugar con gente. Modo solitario. Ahora. Podrías comprarte eso, ¿no? Dejate caer y aprovechare ese lugar donde salga esa mujer que voy a matar el trabajo ahora en el trono. De según la arma es lo que es. Es lo que es. Es lo que es. Ahora puedes tener suerte y... Y puedes tener suerte. Y te puede tocar algo. O sea, te puede tocar... Te pueden tocar cosas. Como puedes no tener nada de suerte y no te toca nada. O sea. Ahora, el concepto es el mismo que Battleground, ¿ah? Es exactamente la misma puta mierda. El concepto es el mismo. Ahora, los gráficos son totalmente diferentes. Un botín. Un botín. Que acá hay muchas armas. Un botín. Por eso les digo que no sé si todavía comprarlo. Porque quiero realmente analizar el juego y ver si es que realmente vale la pena o no. Que claro. Si voy a comprarlo para dejarlo botado. Eh... Nada. No vale la pena. Franco tirado. Ok. Fíjense aquí. Fácil. Fácilmente lo mismo. Una trampa. Ahora... Tengo Franco tirador, güey. No sé si es bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero pareciera que yo caí solamente solo acá. Porque no veo a nadie. Oh, no. No sé si me quiero sacar eso. Ahora pistola... Nada. Escopeta. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Son bombas, man. Prefiero mil veces una metralleta. Eh... Y eso es una casa. Simplemente. Muy bien. Alguna caja. Ok. Bueno. Vamos a seguir. No sé dónde está el mapa. Y dónde hay que ir. Oh. Ok. Ok. Me lo marca en el mapa. Que es igual genial. Porque te lo marca, eh. Me equivoqué. Disparé, güey. Boludamente. En el Frontier no te lo... O sea, en el Frontier. En el... En el... En el otro, en el mapa no te marca nada. Simplemente tienes que mirar y ver si es que... Si es que encuentras el sitio en el mapa, ¿no? No. Ahora... Pareciera... Que acá hay muchas cosas diferentes. No quiero meter mucha bulla. Pareciera que acá no hay nadie, en realidad. No hay nadie. No hay nadie. Y puedes construir cosas. Que... Si ya lo sabemos. El... No hay nadie. Yo supongo que te puedes agachar cien por ciento. No le he podido dar, hermano. No hay nadie. Ahora lo tengo ahí en la mía, pero... ¡Oh! Me pegué. Que el tipo se puede, se puede salvar, o sea... No te puedes mover, se cayeron todo lo que tenia activo en el suelo Ahora, no te puedes mover mientras que te estes curando Bueno, vuelvo a decir, se cayo todo lo que tenia No te puedes mover No te puedes mover No te puedo, bueno Te caería Puta, no la veo, bueno No te puedo mover No te puedo mover No te puedo mover Se escuchan balazos por todos lados El tipo este se tapó Y yo maté a alguien Y se le cayó todo, todo, absolutamente todo Fíjense allá Alguien está construyendo ¿Lo vieron? Ok Quedé el número 22 Puta, no está tan mal Veamos por qué Me compré pase de batalla, ok El pase de batalla sube el nivel Has alcanzado el nivel 2 Me compré un par Eh... ¿Verdad?